¡Todo el mundo las manos arriba, las manos arriba! ¡Hagan una bulla! ¡Ven y Lancar! Dice, desde mi tierra querida Tenochique, Tabasco ¡Una bulla! ¡Ven y Lancar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La guitarra La guitarra Gracias Gracias, Dios los bendiga Gracias Dios los bendiga a todos ¡Gracias, Dios los bendiga! ¡Gracias, Dios los bendiga! Gracias, Dios los bendiga!